Hola mis bromistas, Akira Toriyama nacido el 5 de abril de 1995 es ahora un hombre adulto con casi 65 años de edad, sin embargo, la edad no parece ser impedimento para que este siga trabajando en lo que siempre considero su pasión, crear historias interesantes para sus personajes y dibujar eventualmente. La San Diego Comic Con anunció oficialmente el día de antier que el mangaka de origen japonés será incluido próximamente en las celebridades que han ganado el premio a Eisner, uno de los mayores galardones que se puede conseguir en el mundo de los cómics. Como ya saben, el trabajo más reconocido de Toriyama es todo lo que comprende el universo de Dragon Ball, sin embargo, su trabajo en DR.Slump también merece ser premiado. La San Diego Comic Con se celebra entre el jueves 18 de julio y domingo 21 de julio, se espera que en algún momento del evento se realice un reconocimiento al mangaka japonés y se realice un homenaje a su vida y obra. Algunos rumores también afirman que esto podría tomarse de excusa para presentar la continuación del Dragon Ball Super, así que debemos estar muy atentos, conforme tenga más noticias seguiré informando. Bueno espero que les haya gustado, ya saben denle like, suscribanse, compartan, activen la campanita de notificaciones, sígueme en el Facebook, en el Instagram y Google más, adiós. ¡Gracias!